Buenas, soy Novillo, jugador del Conquense, lateral derecho, y bueno, estamos aquí a ver qué nos tienen preparados nuestros amigos. Buenas, soy Rangel, centrado del Conquense y mi primer año aquí en Cuenca. Una manía, entro con el pie derecho, supongo que eso la tiene mucha gente. No soy un maniático, pero suelo intentar repetir lo que he hecho en el partido anterior, si me equivoco. Negro con Quense. Negro, negro con Quense. ¿El más divertido? Pues divertido hay muchos, ¿no? Pero, hombre, yo me río mucho con Quique. Sosos no hay ninguno. Supongo que yo seré el más soso, el más serio. Yo creo que es lo más serio. El más... Guapo. El más guapo. El más guapo yo, por supuesto. Y el más feo. Y el más feo. El más feo Rangel también. Complicado, hombre. Guapo, guapo. No es que haya mucho nivel en el vestuario, hombre. Guapo, hombre, no. Está ahí bojita el tema canario que a la niña le gusta. Feo. No me voy a... Por respeto, me lo voy a callar, pero... Luego está Soso. Eymar no sabe si ha venido. Hay días que no sabe si ha venido. Igual que Aarón. Y gracioso. Aquí mi amigo Novillo. Un poco chistoso. ¿Vos a tener más feo? Que tienes uno pensando en lo que quiere decir. Hombre, Alfonso no es que sea muy agraciado. El tema del pelo ese, un poco... Eh, Aridani. Buena música, eh. Música canaria de esta que te hace moverte. Eh, los canarios. Aridani. Con Rangel. Pues ahí no me quedo sin novia y no estamos para... Para novillo, sin duda. Tres motes. Eh... Al... Al utillero, que le llamamos Cristiano. Hostia, pues mira que tenemos, eh. Y ahora me has pillado fuera de juego, eh. Piensa. Utillero Cristiano. A Sergio, el portero. Le llamamos Paquito, que no sé por qué todavía. Uno le llama en Sergio, otro Paquito. Tampoco encuentro la relación, ¿no? Y el tercero... Tercero... Tercero no me acuerdo. No, luego me cascarán, eh. Luego me dirán, así que... El tigre. Eh... Kike Aragón. Eh... Manolo Pado, todo. Y... Ahora mismo... El pelado. Ponce. Sí, sí, le llamo. Las dos. Hay veces que no sé por qué pido con limón y sin limón, pero sin limón. Me gusta, prefiero... A ratos. Pues mejor con limón. Ron. 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 Las novia es castaña, pero morenas. Yo quedo morena. Novia rubia. Ron Ángel es un tipo grande, coqueto y bastante buena persona. Un fenómeno. Un fenómeno. Nuna palabra, un fenómeno. Algo malo de él. Algo malo. De momento... No se lo he encontrado, o sea, espero encontrarse lo hago un día, pero de momento no se lo he encontrado. No. Hostia, pues no lo sé, no suelo marcar mucho. Pero a lo negredo, ¿no? Toma. No, no tengo nada pensado, un poco me salí corriendo y lo que me salga. Fabregat. Mourinho no lo conozco, no, pero... No tiene malos, pero me quedo con Fabregat. Fabregat. Un chiste. Hostia, eh, eso es complicado, eh. Te dice, ah, papá, papá. Dice, horchata escribe con H o sin H. Dice... Con H, si no sería horcata, hijo. Tengo poca gracia, eh. Hostia. Puedes hacer un trabalengua, si quieres. No, no. Está bien. Te le pasa a un perro de gomas y se raja. Se borra. No, no. Pues anécdotas, la verdad, la verdad que muchas, ¿no? Pero una vez que estaba para salir al campo, ¿no? Yo todo, ya, este, todo motivado, saltando ya. Y cuando voy a coger, veo una mano que me agarra, ¿no? Dice, ¿dónde vas? Digo, ¿dónde voy? Voy a jugar, dice, sin pantalones. O sea, que iba ya con los gallumbos nada más a jugar, ¿sabes? Era mala. Anécdota. Me jode. Eh... Me vi los unos peor. Titani. En menos, te lo voy a contar en cinco. Un empacho de agua que te queda hasta los narices de agua. Aquí es un barco que se hunde y la graciosa de la chica le deja que se congele al chaval en el lleno. Un tajamatán. Por supuesto, muy buena fruta o buenas naranjas. Eh... tajamata. Eh... tajamata.